Está bien ubicado Menonce, también Rack, Ramos a la pasada. Amigas, amigos, está muy solito la pasada, también el cachete de Sarabia. Está para el rebote, Mancilla. Va a levantar la pelota del cabeza de Rodríguez. Amigas, amigos, 65 minutos de juego. Levantan centro, corta el primer palo, saca la pelota de nuevo izquierdo, que sale el chichón y ya saca la pelota. Recupera la pelota del equipo de Peñal y se viene la contra del Liverpool, eh. Se viene la contra del Liverpool, viene por el sector izquierdo, avanza el equipo liberpulense. La pelota puede venir en pase profundidad, si está el pase puede venir, eh. Y viene para Martínez, puede venir, está, ahí está, ahí está, ahí está, gol. ¡Gol! 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 Liverpool, una contra del Emo, que salió corriendo, 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 corriendo. En la contra, parecía que no lo alcanzaba nadie. Y un paso en profundidad para que el lateral derecho se metiera por la izquierda. Y con pierna cambiada de filiera ante la salida de Thiago Cardoso, Liverpool, uno, Martínez, Peñal, cero, el manual del perfecto contragolpe, Rafa. Sí, perfecto contragolpe, le llegó justo, qué bien, qué habilitó, qué bien, qué definió, la verdad, la salida de Cardoso no pudo hacer nada, muy bien, leemos, qué bien como pone la pelota justa, qué mal parado que estaba Peñarol, cómo aprovecha Liverpool de la única manera, porque si no era un error de la defensa, era una contra, pero una vez por todas hicieron una buena contra con un espacio y tiempo suficiente, qué bien que definió el jugador de Liverpool, se le viene la noche a Peñarol, creía que lo podía llegar a tener controlado el partido, que Liverpool no lo podía lastimar, pero este descuido, esta contra, esta chance aprovechada, le tira abajo todo, mientras revisa estos temas de VAR, Liverpool se pone en ventaja, está ganando por 1 a 0 y va a tener que hacer una nueva variante de Peñarol, por lo que podemos ver, el jugador Rossi se viene al terreno del juego. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha, somos Revolución.